No puedes pedirme quédate, si todo lo que haces es huir y no te culpo, a veces el miedo y no te culpo, a veces el miedo y no te culpo. Los que creen en el destino como yo. De los que aman y los que callan, de los que hablan de política, de los que saben de poesía, nos pueden regalar a los malos leyes, los que escuchan los latitos, los que creen en el destino como yo. ¡Gracias! 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 Gracias.